Bla, bla, nebla Ey, wow, wow My God the One L1 Encontraste fue un sueño perdido, no fue una casualidad Y estoy seguro que en otra vida volvería a pasar Pa' que te voy a decir una mentira si aquella noche fue final Si me dieran la oportunidad en otro mundo te lo haría igual Pa' que te voy a mentir si mami no te voy a dejar ir Cuando tú me lo haces en cinco minutos tú me haces venir Pa' que te voy a explicar si mami tú me lo haces final Quiere que te la dé, mami yo te la doy, entonces vamos a apoyar Pa' que te voy a mentir si mami no te voy a dejar ir Si cuando tú me lo haces en cinco minutos tú me haces venir Pa' que te voy a explicar si mami tú me lo haces final Quiere que te la dé, mami yo te la doy, entonces vamos a apoyar Ay pa' que yo te voy a mentir si no me voy a resistir Si cuando me toca con la boca rápidamente me haces venir Una cosa te digo que aceleran mis latidos con gemidos en mi oído Que de verdad tú me quieres partir, tú te haces la santa y no eres boa Tú me enderezas, tú me joroas, pues eso pa' que yo me joda Es verdadero malo, la verdadera joa Pa' que te voy a mentir si mami no te voy a dejar ir Si cuando tú me lo haces en cinco minutos tú me haces venir Pa' que te voy a explicar si mami tú me lo haces final Quiere que te la dé, mami yo te la doy, entonces vamos a apoyar Ay mami tú me lo haces rico como los tan ricos Tú te acuerdes los tan ricos Te acuerdes eso Que tenía que chupar pa' que saliera el chorrito y bo 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 Le hiciste un amarre a la pieza La guaje que te noto diez a Te ríe a mí que tú besas Me vaya con la cara esa esa Pa' que te voy a mentir si mami no te voy a dejar ir Cuando tú me lo haces en cinco minutos tú me haces venir Pa' que te voy a explicar si mami tú me lo haces final Quiere que te la dé, mami yo te la doy, entonces vamos a apoyar El marito con el cubo, daddy, peado en Miami El chulito que le dijo a Rango Ay mami yo me arregata su pieza Lago en la maca mango y tra 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 Richard Transipolo y yo na' le duque pa' bote pa' bote Ferrate Te dice Ronald de Lausa hasta que todo está pejado de año D.M. Ernesto Loza Raulito calienta la timba They produce pero no abuse Michael de Juan te lo presento yo que son veintidós Camino Tema Quiero ser enviado el enroche D.M. Ernesto Loza El chulito El chulito El chulito El chulito El chulito Gracias.